Música Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me la importaba Yo pensé que me estaba curando de aquella Música Ecochí Buenos días Mis hijos y mi madre Y todos los que vean este video En este momento estoy andando al nuevo canile donde yo tengo que venir a trabajar Yo les había dicho que quedaba en el monte Aquí estoy andando porque quiero ver a ver a qué punto está Acá está nevicando Pero allá en Nueva ya no estaba nevicando Pero acá está nevicando tantísimo Está nevicando tantísimo Acá pues ya le estoy filmando Es ya cuando estoy yendo al canile Ya habíamos, he pasado tanto He pasado ya tanto He pasado ya tanto, tanto camino Ya acá es donde estoy más cerca Pero todo esto quizás lo que yo entiendo Es que ya me toca caminarlo Pero pues yo espero que no Porque si no, yo no podría trabajar acá Ahora, todo esto es el monte De acá lo que es No, yo no soy práctica en esta maricada Y peor la situación a veces Mira acá, así en tiempo de invierno Siempre es así Se pueden imaginar ustedes Cuánto frío iré a coger en la matriz En las piernas Si a lleno va que hace un poquito de más calor Y mantengo enferma, figúresen acá Pero yo acá voy a quedarme Hasta que no me consiga otro trabajo Después de que me consiga otro trabajo Espero que Jehová Dios menos ayude A conseguir otro trabajo Si yo puedo conseguir lo que siempre les he dicho Un trabajo de ocho horas Es muy bueno Pero si, mientras que no consiga trabajo Yo tengo que quedarme acá Aunque sea en esta vida Ahí pueden imaginarse en ustedes Medio, medio anevicado Y miren acá como está todo, miren Ahí les estoy haciendo ver Porque por eso quise venir hoy por acá Para filmar y hacerles ver Todo lo que ven blanco es nieve Pero, menos mal que todavía No es que estamos en tiempo de nieve, ¿no? Ahora, imagínense para diciembre En este momento Les voy a dedicar este disco A toda mi familia Los que lo vean Para nosotros Ustedes saben De que no estamos habituados A la nieve Para flor, no, ¿no? Pero para ustedes sí Ahora Esta es la puerta Donde se entra ya Al canino Lo que yo pienso Más No me crean mucho a mí Porque Eco, brava Eco Miren Esta es la puerta Donde está este letrero Acá ya es la puerta Donde quizás Yo entre cuando venga a trabajar ¿No? Pienso, yo no lo sé Pero ahí dice Propieta privada Miremos ahí por otro lado Y miren lo lindo que es Solo monte Solo nieve Todo hermoso Miren Por eso vine hoy por acá Claro que Digamos así Esta es la botellita Pero Más que todo Coca-Cola Y Y un poquito de brandy Miren este lodo Miremos A ver si lo alcancen A ver Miren este lodo Y esto es lo que me espera a mí Por eso yo les digo Familia mía Todo lo que yo hago Es con tantos sacrificios Y espero que ustedes Aprecie Lo que yo hago Mire ahora donde me va a tocar venir Mis hijos Madre Amigos Amigas Los que vean este video Mire Todo esto me tocará quizás A mí caminarlo A pie Por eso yo a veces digo Quisiera Decirles tantas cosas Pero ¿Para qué? Ustedes no van a entender Mire Yamile y Fernando Especialmente Fernandito Mire la vida que me espera a mí Mire Esta es la entrada Esta es la entrada Mi niño Mire la entrada Y menos mal Es que todavía Todavía no estamos en invierno Digamos así porque Estamos en autunno Mire Todo esto Mis hijos Me tocará caminarlo A mí Todos los días Todos los santos días Por eso Aprecie Hijitos Aprecien Lo que yo haga por ustedes No tiren Todo a la borda No piensen Mi mamá vive una vida de reina Porque tengo todo Sí Gracias a Dios Con mi sacrificio Tengo todo Ay mis hijos Pero ustedes no alcanzan a imaginar Con cuánto sacrificio Cuánto dolor Mira Aquí les estoy haciendo ver Aquí es donde yo voy a venir a trabajar No lo sé si en diciembre En enero No lo sé todavía Pero vean Es lo que les estoy haciendo ver Si queda mal filmado Ustedes me entienden Yo no estoy como muy ¿Cómo les digo? Muy enseñada De estar sin impresa Porque Hace un año que la tengo Y segunda vez que la cojo ¿Ok? Pero miren mis hijos Para yo caminar Todo esto a pie ¿Dónde solo hay monte? Monte Monte Ahí pueden ver Por eso quise venir hoy Hoy estamos a 29 de noviembre Ya después les diré Cuando comience a trabajar aquí Pero eso era lo que yo quería hacer Es ver en el monte Donde se viene su madre a trabajar Hijitos Aprecien Por favor Se lo ruego No derrochen Mire La vida que hace su madre Hijitos Porque yo podría hacer una vida diferente No quiero Por darles ejemplo a ustedes Mire todo esto Todo esto me toca A mí quizás chupamelo en mi cuerpo Pero no es para que después Se pongan a llorar cuando lo vean ¿No? Sino que yo los cuento Porque les gusta reír con ustedes En este momento Ya me tomé Tres traguitos Pero de brandy De cuarenta mil Ahí capito De cuarenta mil Dos cervecitas De mil pesos Tengo ya miedo Voy a dejar esta botellita aquí de recuerdos Donde traía el brandy Con Coca-Cola Aquí la voy a tirar De recuerdos Echo Y aquí yo estoy andando Otra vez Verso de la casa Ya les hice No nos dejaron entrar Porque es prohibido Acá yo estoy andando Verso de la casa Otra vez Mire Todo lo que ven es nieve Hielo Monte Monte Miren Monte Nieve Monte ¿Está viendo? Les voy a firmar Hasta donde termina la nieve Ahí se dan cuenta Que acá es frío 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 Hagamos de cuenta San Clemente San Clemente No, no, no es tan frío Como es acá Pero como les digo Yo acá estoy Hasta que me consigan Otro trabajo A mí me gusta aquí Porque tengo trabajo Tengo ganas de hacer la pipí Y me vine aquí a hacerla Mire Mire ¿Se pueden imaginar Ustedes Cuántas personas Se encuentran por acá? Nadie Nadie Tanto que aquí es Al pleno Mediodía Y yo aquí Orinándome Tranquila Porque sé que nadie Va a venir ¿Se pueden imaginar Ustedes? Donde vengo yo A trabajar Pero en fin Tengamos paciencia Yo no quiero lamentarme más Qué pereza Ay, le... Ay, le...